Quiero que se presenten las chicas, arrancamos por el equipo A. Yo soy Paola Artinat y juego a la opuesta. Soy Catarina Fabra y juego a la armadura. Soy Torraquín Pabrini y juego a la armadura. Soy Isna Tiel y juego a la armadura. Soy Julita Garabal y juego a la punta. Soy Renata Vila y juego a la armadura. Soy Luma Yala y juego a la armadura. Soy Pilar Guerra y juego a la armadura. Soy Lelena Saucida y juego a la armadura. Soy Mayra Ramirez y juego a la armadura. Miramos con el equipo B. Soy Josefina Vazil y juego a la armadura. Soy Josefina Sarko y juego a la armadura. Soy Virginia Cuchina y juego a la armadura. Soy Paretina Sambido y juego a la armadura. Soy Celina Colombo y juego a la armadura. Soy Sofía Ríos y juego a la armadura. Soy Yama Balnegar y juego a la armadura. Vamos a arrancar por el equipo A, que es el equipo que se consagró campeón. ¿Me quieren decir, chicas, bueno, primero, dónde fue este torneo? Que no lo comentamos, en qué clubes. Y, bueno, a quiénes se estuvieron enfrentando. Este torneo fue en Jorge Ligori, llamado Esperanza del Futuro. Y nos estuvimos enfrentando un total de nueve equipos. Tres equipos el viernes, que ellos son Crespo, Jorge Newberry B y Fran. Después, el sábado, con otros tres equipos, que fueron Ceci, Central Coronda y Paracao. Y el domingo, el último día, donde ya eran los cruces, en cuartos, nos enfrentamos con Villagora. Después, con Central B. Y, por último, en la final, con Jorge Newberry. Bien. Se dio la casualidad de que... No sé si la casualidad, pero se dio que se enfrentaron con las chicas del B. Son compañeras, comparten entrenamientos y demás. Pero, bueno, ¿había rivalidad? ¿Había competitividad? ¿Cómo se plantaron en ese partido? Le pregunto primero al equipo A. Sí, obvio que sí. Los dos equipos queríamos ganar. De alguna manera, también se conocen. O sea, era especial eso, porque también se conocían, saben sus debilidades y también su fortaleza. Sí, muchísimo. Bien. ¿Y cómo fue ese partido? ¿Cómo terminó? Terminó... 2 a 0. 2 a 0. Creo que 25 a 15 y 25 a 13. 25 a 18. 25 a 18. ¿Y después llegaron a la final? ¿Contra quién jugaron? Jugamos con Jorge Newbery. Ajá. ¿Jorge Newbery eran locales? Sí, también dos equipos A. Ajá. Bien. Como suele suceder en estos torneos, toda la hinchada en contra, de alguna manera. Sí, sí. Pero, bueno, ¿cómo fue la previa a ese partido? ¿Se sentían con confianza? Me parece que han armado un lindo grupo que viene compitiendo bastante seguido. ¿Cómo lo encararon? Estaban bastante tranquilas, pero seguíamos concentradas en lo que teníamos que hacer y tratamos de hacer las cosas de lo mejor posible y no pasarla mal, que se va bien, ni nada. Ajá. Les pregunto así en general, ¿ustedes vienen compitiendo en varios torneos? ¿Vienen de conseguir algún otro logro anteriormente o por ahí me estoy perdiendo con otra categoría? Sí, sí. Sí, lo está. Estrabamos primeras en el primer evento de Copa de Provincia SU-14. Ajá. Perfecto, perfecto. Excelente. Chicas, ¿le quieren dedicar el torneo, el trofeo a alguien en particular? A los entrenadores que están todos los días para entrenarnos, las chicas que nos entrenan, las sucomisiones y los padres que nos acompañan. Vamos a hablar con las chicas del equipo B, que salieron terceras, que no es una cosa menor, ni mucho menos, porque además salieron terceras después de jugar contra sus compañeras y además jugaron un partido después por el tercer puesto. Cuéntenme ustedes, ¿cómo vivieron ese partido, esa rivalidad con las chicas? Que por ahí es un cruce medio incómodo, pero bueno, seguramente dejaron todo para intentar llegar a la final. Bien, el cruce con las chicas del A fue un partido que la verdad, por un lado, era mayormente con nervios, porque era un partido que sabíamos que íbamos a jugarlo con un rival fuerte y a pesar también de que entrenamos todos los días y que con otras chicas compartimos categoría. Claro. Seguro. Bueno, ellas después del partido, obviamente muy contentas por llegar a la final, pero ustedes de alguna manera se quedaron ahí con la espinita de no llegar a la final, pero tenían otro partido. ¿Cómo encararon ese partido para el tercer puesto? Me metemos contra Neuquen de Paraná, que ya lo habíamos jugado en el cruce con las zonas. No, la verdad que lo jugamos con la misma actitud que lo jugamos en la zona, sabiendo que ya lo habíamos ganado, pero nunca bajando la cabeza. Y nada, lo jugamos en equipo y lo jugamos tranquilos. Les pregunto así en general, ¿quiénes fueron los profes que estuvieron con ustedes? ¿Qué no lo pregunté? En Bicadela Guerrero y Josefina Villarro. Por eso otra vez estuvo Polina Palacios y la Goyal. Bien, perfecto. ¿A las chicas del B nuevamente le quieren dedicar este tercer puesto a alguien en particular? Sí, a los profesores, a los padres y a los chicos que nos entrenan en su comisión. Perfecto. ¿Tienen algún otro compromiso por delante o por ahora descansan con este campeonato? Tenemos previsto un torneo abierto en Uruguay, en 15 días. Bien, perfecto. Les voy a hablar con Jeff en un rato. Gracias chicas, felicidades. Gracias.